Antes les quiero leer la invitación a la segunda edición del Conciencia por la Humanidad que dice a la comunidad científica de México y el mundo, a la sexta nacional e internacional Información sobre la segunda edición del Conciencia por la Humanidad con el tema de la ciencia para el futuro a celebrarse el 26 al 30 de diciembre de 2017 en el silencio en el tierra, se ajustó en las casas Chajas, México Hasta el momento han confirmado su participación 51 científicas y científicos de 7 países Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, México el de los Estados de Baja California, el de Anarok, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Moreno, Chiapas, Querétaro, Estado de México y Uruguay Las áreas donde se desempeñan son agroecología, astrofísica, astronomía, biología, bioquímica, cosmología, psicología biología, etnomecología, física, kinética, geofísica, matemática, medicina, microbiología, neurociencia, óptica, química y bocanología El día 26 de diciembre de 2017 es el registro de científicos y científicas ya sustentos Las actividades inician el día 27 de diciembre a las 10 y terminan el 30 de diciembre La dirección electrónica para registrarse con un socio evidente es Conciencias.com.br Bueno, pues ahora les vamos a dar bienvenido a nuestros ponentes Les agradecemos que hayan venido Y pues vamos a dar bien Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta mesa en Rubán Conciencias Y vamos a comenzar con el primer ponente que es Adolfo Lea Y después vamos a escuchar una participación colectiva Que hoy van a leer Les perdón y Pitar Martínez Buenas tardes Lo que voy a hacer En la media hora que me dijeron que Tengo para desarrollar un planteamiento Lo que voy a hacer es mirar las ciencias contemporáneas Desde el pensamiento crítico Quiero indagar, plantear cuál es a mi juicio El estatus de las ciencias hoy día Y cuando aludo a las ciencias hoy día Estoy pensando en todas las ciencias No solo en las naturales, también en las sociales Y los juicios que voy a formular Se refieren a las ciencias dominantes A lo que es el campo científico Tal como está estructurado Según los intereses de quienes dominan De quienes tienen el control De diferentes ciencias De diferentes campos del conocimiento Entonces, como yo voy a estar aludiendo A estos sectores dominantes Lo que afirme no anula Que existan otras posibilidades Y que de hecho existen Bien Comienzo con una afirmación Que hace Marx en el pródigo Al primer monumento El Capital Dice que La suya fue una investigación científica Libre Y que la respuesta Que su obra ha merecido Es motivada Por el interés Material Por el interés Del capital Por el interés De los negocios Afirma él Que el desarrollo Del conocimiento Está sujeto En particular En el campo De la economía política Está sujeto A Las condiciones Sociales Al modo en que Se da la lucha de clases Entonces Afirma que Con David Ricardo Economía política Llegó a su Grado de cientificidad Límite Porque después De David Ricardo Los que son Economistas políticos Burgueses Ya no Exploran más Profundamente ¿Por qué? Dice Marx Porque La lucha de clases Se ha intensificado Y mientras que Otros Previos a David Ricardo Como Adam Smith Lograron Investigar de manera Científica Y no De un modo Sometido A los intereses Del capital Los que vienen Después de David Ricardo Si están sometidos Por el que dice La respuesta Que se da A mi obra Es motivada No por una Investigación Científica Libre Y enfatizo Lo de libre Sino más bien Por ese interés Material Dice De la iglesia Agricana Aceptarían Más pronto Que 38 artículos De fe De su credo Religioso Fueran violados A que se le hubiera Reducido En un centavo Su ingreso Anual Esta idea De Marx Quiero aplicar En el análisis Que hago A el hecho De interrogarnos Si las ciencias Actuales Hacen Investigaciones Científicas Libres Entonces Este es un elemento Del planteo Que desarrolla Segundo Según Un sociólogo Francés Fallecido A principios De este siglo Pied Pied El campo Científico Y cualquier campo Utiliza la noción Del campo Para hablar De un espacio En el que Existen Tres características Básicas Por un lado Existen Dos sectores En ese campo En este caso El campo científico Uno es el sector Dominante Que va a tratar De reproducir El estatus quo Y habla de dominación En el campo Epistemológico En el campo Del conocimiento Y otro es el sector Dominado Que va a tener Estrategias De subversión Que va a plantear La necesidad De transformar Las concepciones Que hay en ese campo Este esquema Del campo científico Él lo elabora De tal manera Que incorpora Los hallazgos De un filósofo De la ciencia Previo Que es muy conocido Thomas Poon Que habla De la estructura De las revoluciones Científicas No voy a aludir A los detalles De este asunto Académico Sino más bien Voy a usar Ese esquema De Pierre-Bourg-Pier Para complementarlo Con lo que Marx planteó antes Dice Pierre-Bourg-Pier En un campo Hay un sector Dominante Que es minoritario Ese sector Dominante Se apropia Del tipo De capital Dominante En ese campo Y se refiere Por capital No solo Al capital Económico Sino también A algo que llame El capital Científico O el capital Cultural O el capital Artístico O capital Político En el caso Del campo Político Ese sector Dominante Entonces va a Procurar Apropiarse De todos Los recursos Que existen En el campo Y en particular Esa especie De capital En este caso El capital Científico Ese sector Dominante Va a Desarrollar Lo que llaman Un hábitus Que es El hábitus Propio De este sector Dominante Que va a Disponer A organizar A concebir Las actividades Del campo De acuerdo Con ese Criterio De los Dominantes Y esto Afecta Tanto A la Definición De problemas De investigación Como a La elaboración De planes Y programas De estudio Como a La concepción De planes De proyectos De investigación Como a Quién se Contrata Y a quién Se Contrata Qué se Hace Qué no Se Hace Eso Lo decide Ese sector Dominante Por otro lado Va a estar El sector De los Dominantes Que es Este sector Que va a estar Focinando Por cambiar Las condiciones En la Distribución De esa Especie De capital Específica Del campo Y en general Las condiciones Del desarrollo Del conocimiento En ese Y ese sector Va a tener También un reto En el campo Epistemológico En el campo Del conocimiento Esto Según Que Explica Como un Proceso Social Epistemológico En que son Inseparables Los asuntos Sociales Políticos Económicos De los Propiamente Epistemológicos De los Propiamente Cognositivos Eso explica Según lo Ve Lo que es Lo que Kuhn llamó Las revoluciones Científicas Entonces En cada campo Habría esta Disputa Por cuál Es la teoría Dominante Cuál Es la teoría Que conduce El campo Cuál es la teoría Que consiste El interés A que Consigue El mayor apoyo Forma la mayor Cantidad De discípulos Y esto Determina Qué pasa En todo el campo Qué pasa En las revistas Científicas Qué pasa En los programas De investigación Qué pasa En la asignación De recursos Y dice Bien A pesar de que Haya esta Disputa Entre los Dominados Y los Dominantes En un campo A pesar de que Hay estructuras Que Reproducen La dominación Que aseguran Que los dominantes Puedan tener El control En el En el campo Científico Es posible La objetividad A condición De que haya Entre Los diferentes Sectores Haya una Polémica abierta Haya libertad De publicación Haya La posibilidad De contrastar Puntos de vista Y En cierto modo Podríamos decir Haya una suerte De libre concurrencia Que no haya censura O sea Una condición Básica Para que En el campo Científico Haya objetividades Que no haya Censura Que el sector Dominante No proscriba El pensamiento Las publicaciones Del sector Dominado Si no hay Esa Libertad De expresión Esa libertad De publicación Esa libertad De investigación Entonces Las condiciones Para la existencia De la objetividad Científica Se debilitan No quiere decir Que se anulen Completamente Pero si se debilitan Porque hay Esta hegemonía Hay esta exclusión Hay esta marginación Hay esta Manera De evitar Que se investiguen Ciertos asuntos E incluso Una vez que son Investigados Que sean publicados Más allá Incluso Siendo publicados Puede ocurrir Que una vez publicados Tengan que ser Retractados Y si no Se retracta El autor Si no Acepta Que se equivocó La publicación Puede ser retirada De una revista Científica Una vez que ya Fue publicada Entonces Estos dos Elementos Por un lado Lo que plantea Marx Investigaciones Científicas Libres Por otro lado Lo que Caracteriza Como Los elementos Fundamentales Del campo Científico Que son ciertas Condiciones Sociales Que Posibilitan La objetividad Científica No obstante Que haya Esa Incapacidad De dominación Esa Subjeción Si Aplicamos Estos dos Elementos A la Caracterización De lo que son Las ciencias Contemporáneas Desde luego Y si pienso En el sector En el sector Dominante Porque afirmé Que iba a estar Pensando Sobre todo En el sector Que controla La actividad Científica No solo En cada país Sino Sobre todo A nivel Mundial Y estoy Y estoy pensando Básicamente En la cuestión De la asignación De fondos Para la investigación A la posesión De las condiciones Materiales Para hacer la investigación Que es Por ejemplo El tener Instituciones De investigación Tener laboratorios Tener Equipamiento Científico Tener Desde luego El personal Más altamente Calificado Y tener Una oferta O una Suerte De imán Que atraiga A aquellos Que se dedican A la investigación Si reflexiono Sobre esto Que he planteado Y lo pienso En el Decurso Histórico Lo que advierto Es lo siguiente Quiero desembocar En el mundo Actual Pero hago En este Planteo Un Recorrido Histórico Muy breve Solo para Diferenciar Cómo Las ciencias Contemporáneas A diferencia Las ciencias Hasta el siglo XIX Tienen rasgos Que las hacen Adoptar Características Que yo llamaría Corporativas En cuanto Que Las investigaciones Científicas Actuales No son Investigaciones Científicas Que en la mayoría De los casos Puedan ser llamadas Investigaciones Científicas Vibles Mientras que En comparación Investigaciones Científicas En el Desarrollo De las ciencias Modernas Tenían Comparativamente Hablando Un Mayor Grado De libertad Lo que a su vez Implica Un menor Número De controles Un menor Número De restricciones No obstante Que Tengamos La idea Que es muy Común De que De la ilustración Para acá Se ha garantizado La libertad De pensamiento De crítica De publicación En fin Y Paradójicamente Es probable Que haya habido En algunos aspectos Por lo menos En un periodo Previo De la ilustración Menos restricciones Al desarrollo De muchas Investigaciones ¿Y por qué? Bueno En buena parte Porque no estaban Institucionalizadas No estaban Encuadradas En el seno De instituciones Que tienen Todo un aparato Administrativo Todo un aparato De arbitraje Todo un aparato De Evaluación De asignación O de negación De recursos Para hacer Investigaciones Comienzo Con una figura Clásica Un hombre De la iglesia Copérnico En el siglo XVI Que estuvo Investigando Durante 25 años Si no más Antes de publicar Su obra De evolución De las órbitas Celestes Que es la obra Que marca El inicio De la revolución Científica En el sector De las ciencias Naturales Modernas Siendo Miembro De la iglesia Tiene La posibilidad De desarrollar Investigaciones Que Ponen En tela De juicio El paradigma Entonces Cominante La idea De que la tierra Era un astro Y que yacía Inmóvil En el centro Del universo Y refuta Y refuta Esta idea Con lo que Conocemos Como la teoría Heliocéntrica No obstante Ser parte De la iglesia Tiene la posibilidad De desarrollar Una investigación Con ese alcance Con ese Carácter Tan radical Tan revolucionario Sabe Que está haciendo Algo Que pone en peligro Su estatus Dentro de la iglesia Porque se espera Hasta muy cerca De su muerte Para publicar Su obra No es que supiera Que se iba a morir Ese año Quizás sea una coincidencia Que se muriera El año En que aparece Su obra Pero ciertamente Es un caso Interesante El de un hombre De la iglesia Que produce una obra Que posteriormente Todas las iglesias Católicas O protestantes Van A repudiar Y van a considerar Una obra Herética Podría Añadir Otros casos Semejantes No los voy a desarrollar Porque entonces No me da el tiempo Para acabar El argumento Mencionar Simplemente A figuras Como Galileo Que continuaría Este enfoque Radical Esta crítica Esta Demolición De un paradigma No solo Geocéntrico Sino también Aristotélico Galileo Completa La demolición Fundando la ciencia De la mecánica Moderna Destruye La idea De la dinámica Aristotélica Otras figuras De las ciencias Que Como Galileo Como Copérnico Trabajaban En relativa Soledad No es que Fuesen Átomos Libres En el espacio Social Pero no eran Parte De una universidad Copérnico Y Galileo No lo fueron Cayero Sí fue maestro En la universidad Epagó Pero mientras Desarrolló Su obra Cumbre No era Un Académico En la universidad Esto de que no fueran Parte de instituciones Jerarquizadas Que los controlaran Creo que Es importante Para Dar cuenta Por lo menos De parte de esa Capacidad creativa De parte de esa Libertad de pensamiento De Resultación De una Teoría entonces Dominante Que tuvieron Menciono Solo los dos O tres Para no Agotar Mi tiempo Antes de concluir La argumentación Pienso En otra figura Muchos Mucho tiempo Después Darwin Darwin Nunca fue un profesor En la universidad Nunca fue parte De ninguna Institución De investigación Que financiara Su trabajo Darwin Granburgués Él financiaba Sus investigaciones Y las financiaba De tal manera Que es descomunal La cantidad De información Que llegó a manejar Por la Gran cantidad De corresponsales De informantes De colaboradores Que él Tuvo No porque Los pagara De modo asalario A recolectores De plantas De animales Que tuvo Por todo el mundo Si les pagaba Desde luego Pero tuvo también Mucha gente Que de manera Voluntaria Colaboraba Con él Sin embargo Es un hombre Que trabaja Prácticamente Solo Aunque tiene Algunos Científicos Cercanos Con los que Intercambia A los que Les cuenta Lo que Está haciendo Pero que Plantea una teoría De la Envergadura De la teoría De la evolución De las especies Por medio De la selección Natural Que se constituye En otra Gran revolución Científica Y es el caso De alguien Que no obstante Su condición Burguesa Plantea una teoría Que A la Burguesía Inglesa La nobleza Inglesa La corona A la iglesia Anglicana Les pareció Enteramente Reprobable ¿No? En el momento En que aparece El origen De las especies En 1859 Estaba a punto De concederse A Charles Darwin El título De ser De caballero Concedido Por la corona Británica Porque ya Era a los 50 años Un hombre Extremadamente conocido Pero todavía No había publicado El origen De las especies Pero publicar Esa obra Hizo que Fuera imposible Darle el título De ser Y nunca se lo dieron Creo que no le hizo Ninguna falta Pero Es otra figura En esta forma De pensar Que estoy desarrollando Que Me encaja En esta Posibilidad De hacer Algo Totalmente nuevo En relativo A aislamiento Porque les digo No es parte De un laboratorio De investigación De una gran institución Que le esté aportando Colaboradores Financiamiento Lo que no Significa Que no haya tenido Muchos colaboradores Gente que le ayudaba O incluso Como decía Les pagaba A recolectores De plantas Y animales Que él les pedía Que indagaran En la india En la india O en indonesia O en otros lados Tal o cual cosa Otro Un contemporáneo De Darwin Carlos Marx Ahora brinco En las ciencias Sociales Bueno Carlos Marx Nunca fue profesor De ninguna universidad En ninguna Lo hubieran aceptado Desde luego Ni a Ludwig Feuerbach Al que él admiró Tanto Como parte De la izquierda Hegeliana Lo aceptaron Realmente En una universidad Un tiempo estuvo Pero luego A Ludwig Feuerbach Lo corrieron Marx Ni siquiera Pensó jamás En postularse Como aspirante A ingresar Como profesor A una universidad Claro Tampoco Él trabajó Solo Trabajó Como parte De un militante De un organizador Un gran científico Un gran investigador Que tuvo Desde luego La colaboración Entre otros De Engels Y de otros Varios Pensadores Pero que hace Su trabajo En el museo Vitánico En su casa ¿Qué hubiera pasado Si él presenta Su proyecto De investigación A un comité Evaluador Para que le dijera Quiero investigar Cuál es la índole De la economía Política Capitalista Y cómo Se constituyó El modo De producción Capitalista Y cómo Funciona Actualmente Hubiera sido Algo Pisa Improbable Y que le aceptaran Su proyecto De investigación Entonces Este es otro Caso De un investigador Que Trabaja Con esas condiciones Que le hacen Posible Una creatividad Enorme No es que Todos los que Trabajaron En esas condiciones Sean Así de creativos Por trabajar De una manera Libre Tampoco es así De simple El asunto ¿Verdad? Yo me siento libre Y nunca he creado nada Pues Yo puedo Ver cómo No es un argumento Tan simple Pero lo afirmo También para que No se vaya a pensar Que soy Tan Tan simplista Esto Otro caso Sería El de Albert Einstein Que Tampoco era Todavía un profesor De la universidad A los 25 años Cuando publicó Tres trabajos Revolucionarios En el mismo año En 1905 Su teoría especial De la relatividad Su teoría Sobre el movimiento Browniano Y sobre el efecto Fotoeléctrico Tres artículos En el mismo año ¿Cómo llevó a eso Este joven De 25 años? Bueno Había formado Un grupo de amigos Matemáticos Físicos Que estaban estudiando Las fronteras Del conocimiento científico De su época Sin ser todavía Profesores Doctores En ciencias Naturales Y que Él siguió Toda su vida A pesar de que Estuvieran En diferentes instituciones Primero en Alemania Luego en Estados Unidos En fin Toda una trayectoria Larguísima Todo el tiempo Seguía siendo alguien Que trabajaba De manera muy libre Claro No necesitaba Grandes aparatos No necesitaba Grandes equipos Necesitaba Pues El tiempo El pensamiento Algunos colaboradores Pero no Requería De un gran Instrumental De una gran Infraestructura Bueno He dado cinco casos Podría dar Otros tantos Que contradijeran El esquema Pero Quizá no En ese periodo Inicial Del desarrollo De las ciencias Inicial Digo A pleno de cuatro Casi cuatro siglos Dando brincos Pero Lo que Lo que no ocurría Todavía Es que hubiese Grandes proyectos De investigación Controlarlos Uno Desde el Estado Dos Desde la gran empresa Tres Desde grandes Aparatos administrativos De científicos De administradores Y eso empieza a aparecer Por la Por la industria Del siglo XX Con los laboratorios De investigación Industrial Con grandes Proyectos Que tienen Una inversión De capital Cuantiosísima Una intervención Directa Del Estado Una intervención Directa Desde luego De grandes industrias Y un aparato De control Vertical Muy Abundante Voy a Hablar De uno de los Primeros Un físico Judío Alemán Fritz Haider El que Desarrolló El proceso Para convertir El nitrógeno De la atmósfera Que es nitrógeno B Atómico Dos átomos De nitrógeno Hacer que ese Nitrógeno molecular Reaccione con Hidrógeno molecular Y formar Amoníaco Nadie lo había logrado Hasta que lo logró A principios del siglo XX Luego ese proceso Se logra llevar A escala industrial Por otro químico Alemán Bosch Y ese proceso Resulta ser Crucial Para Alemania En la primera guerra mundial Porque con Mitratos Perdón Con amoníaco Se puede Formar después Ácido nítrico Y si se forma Ácido nítrico Se forman Mitratos Que es una salva ¿Y para qué Sirven los nitratos? Bueno Pues era el Componente fundamental Del salitre Que se sacaba De las minas Chilenas Y ese salitre Resulta Que se sabía Desde el siglo XIX Que era magnífico Para fertilizar Los campos Porque los nitratos Es uno de los nutrientes Limitantes Del crecimiento De las plantas Y bueno Inglaterra Bloqueó Las minas De nitratos Chilenas Para que no Llegaran los nitratos A Alemania Durante la primera Guerra mundial Pero además Los nitratos Son fundamentales Para la producción De bombas Entonces Esa investigación Que hizo Fritz Haber Fue fundamental Para el esfuerzo Bérico alemán También Este científico Fritz Haber Fue el que creó Las primeras armas químicas En la primera guerra mundial Se introdujeron Y él las introdujo Directamente En el frente de batalla Francés En I En abril de 1915 Luego todos los contendientes Provojeron Armas químicas Se atribuye a las armas químicas La muerte de cerca de Un millón trescientos mil Civiles y combatientes Porque todas las guerras modernas Tienen como blanco fundamental No a los combatientes Sino a las poblaciones civiles Con Fritz Haber Aparece un proyecto De investigación Tan Fuantioso Que hay un banquero Judío alemán Kepp Que dona Setecientos mil marcos Para que se funde Un instituto Del Kaiser Guillermo Para la química física Ese es un gran proyecto Una gran inversión Y ahí Se mete En la industria alemana Valle Otra industria Que se llama Agfa Y Go Hedge Hedge Y hay otra más Que en este Basf 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 Y luego estas cuatro Valle Basf Hedge Y Agfa Van a fundar Un Un monopolio gigantesco Que se inspira En el estándar hoy De los Rockefeller En Estados Unidos Que va a fundar Una empresa Que se va a llamar IG Farben Es un gran Gran monopolio Y empiezan a crear Laboratorios De investigación Industrial Para diferentes áreas Y todo esto Se va haciendo De manera articulada Por el sistema Universitario alemán Pero también Por la intervención Directa del Estado Y la gran empresa Entonces un que Esto que se va a llamar A la década De los cincuenta Del siglo pasado Va a haber un museo Que va a llamar A esto La gran ciencia La big science Comparada con La little science La ciencia pequeña Es aquella que desarrolla Pequeños grupos De investigadores Con pocos recursos Que no son grandes proyectos En que pueden participar Cientos, cientos O miles de personas Entonces Este proyecto Se desarrolla Todavía En el periodo Del imperio alemán Del segundo Imperio alemán Es un proyecto De gran ciencia Va a haber A lo largo del siglo XX Varios otros Y esos proyectos De gran ciencia A juicio De muchos investigadores Que yo comparto Esos proyectos De gran ciencia Son proyectos Que van haciendo Cada vez más difícil Por un lado La investigación Científica libre Independiente Porque no solo Tienen un efecto Como de Hoyo negro Como un gran Campo gravitacional Que chupa Todo lo que cae Dentro del campo Gravitacional De ese cuerpo Y aquí me refiero Al sentido De que llegan a ser Temas tan calientes Tan importantes Tan de moda Que parece Que lo demás No es importante Pero además De este efecto De hegemonía Intelectual No permitir Que brillen Otros asuntos O que Figuren También tiene El efecto De gran Privación De financiamiento A otro tipo De proyectos La ciencia Del siglo XX Sobre todo En este tipo De grandes proyectos Que reitero No anulan Otros Muchos proyectos Que pueden ocurrir A escalas Más reducidas Y por grupos De investigación Que de cualquier modo Vayan a seguir Trabajando Desde luego Como no puedo Hablar De la totalidad Sino de un trozo De ella En este momento Decidí Concentrarme En estos grandes Proyectos Voy a mencionar Solo otros tres Para cerrar Que son Proyectos De gran ciencia Proyectos Que caracterizan Al siglo XX Y que probablemente Serán proyectos A los que Tengamos Que atender Para entender Cómo es la ciencia Dominante Esta ciencia Con gran financiamiento Del siglo XXI Todos Sabemos De la existencia Del proyecto Manhattan El proyecto Que produjo Las primeras Dos bombas Atómicas Estalladas En agosto De 1945 Sobre dos ciudades Japonesas Es el proyecto Manhattan Es un proyecto De gran Envergadura Un proyecto De ciencia Física De ciencia Química De ciencia De los explosivos De diferentes Amas De las ingenierías Y en que Participaron No solo Cientos De científicos Algunos De primerísima Línea Y otros Muchos Llegaron A hacerlo Posteriormente Sino Que participó Prácticamente Toda la gran Industria Estadounidense Que estuvo Involucrada En diferentes Aspectos Del proyecto Manhattan Este proyecto Estableció También Un rasgo De muchas De las Investigaciones De gran Ciencia O de Megaproyectos Podríamos Llamarlos Contemporáneos Que es el aspecto De la Militarización Que ese NOA Se sabe De ser Un aspecto Fundamental De las Ciencias Dominantes Porque se Buscan Aplicaciones Militares A veces En las Áreas Más Inverosímiles Más Difíciles De imaginar Que algo Como conocer Los sonidos Que emiten Las ballenas O los Delfines Puedan Tener Una utilidad Militar Por lo menos Potencialmente El Proyecto Manhattan Crea Un modelo De sometimiento Dice Un investigador En la Historia De la Física En Estados Unidos Que con El proyecto Manhattan Los físicos En Estados Unidos Llegaron Al poder Y si Muchos Llegaron Al poder Pero fue Como venderle El alma Al diablo Porque pusieron En manos De los militares A los cuales Se sometieron Un conocimiento Que los militares Por ellos mismos Jamás Hubieran Elaborado Las razones Por las que Ese proyecto Tuvo éxito Y el alemán No Son de mucho interés No las voy a analizar Ahorita Pero En ambos casos Hubo Ese sometimiento Al poder Del Estado Del cual Desde luego La fuerza militar Es un componente Nuclear Y fijó Un modelo Para proyectos Posteriores Viene luego El proyecto Apolo Otro proyecto De gran ciencia Que puso Los primeros Tres estadounidenses En la luna Unos años Después Es un proyecto Desde luego Desde el principio De carácter Se presenta Como exploración Espacial Como encontrar Las fronteras Del cosmos O caminar Hacia allá Pero desde el principio Es un proyecto Que tiene un contenido Militar enorme Werner von Braun Que es el Artífice El principal Dirigente Del proyecto Apolo Fue uno De los principales Especialistas En poetes Del régimen De Adolf Hitler Del régimen Nazi Él fue De los creadores De los poetes B1 B2 Y de otros De otras armas Utilizadas En la Segunda guerra Mundial El proyecto Manhattan Tiene Rasgos Que lo hacen Ser Otra vez Una Una estructura En que están Unidas Tanto Diversas Oficinas De gobierno Diversos departamentos Los secretarías Como Diversas Industrias En particular Industrias De punta Tienen que ver Con las telecomunicaciones Con la computación Que entonces ya se estaba Desarrollando Con la resistencia De los materiales En fin Con una gran cantidad De cosas Que se Despliegan En este proyecto Por último Voy a mencionar Solo mencionar El proyecto Del genoma humano Que aquí Alcanza La dimensión De la gran ciencia De la Big Science Una Grandeza Una Magnitud Más que grandeza La palabra que quería Encontrar Es magnitud Una magnitud Que incluso Llega a ser Un proyecto Que ya sale De la esfera Nacional El proyecto Manhattan Se desarrolló En Estados Unidos Y si había Investigadores De varios países Aliados Y muchos de ellos Venían de Alemania Huyendo Del régimen Nazi Hubo alguna Colaboración De Inglaterra Como aliado Pero Inglaterra No estaba al tanto De todos Los aspectos Del proyecto Manhattan El proyecto Apolo Fue otra vez Un proyecto Básicamente Del poderío Imperialista Estadounidense Pero en el proyecto Del genoma humano Se empiezan A reclutar Grupos De investigación De muchos Países del mundo El control Desde luego La matriz Está en Estados Unidos Y allí Se controla Una gran cantidad De cosas Y también Se establecen Los mecanismos Para el usufructo Para el beneficio Para extraer La ganancia Que se espera De este proyecto Pero Es un proyecto En el cual Aparecen involucrados Investigadores De muchos otros Lugares del mundo Porque Desde luego Para hacer La secuenciación Del genoma humano Es un constructo Un concepto Eso de que haya Un genoma humano Hubo que tener Muestras De una gran cantidad De diferentes pueblos De la humanidad Y esas muestras Desde luego Hubo que obtenerlas En diferentes Países y demás Para eso Hubo gente Que trabajó En ello Y es un proyecto Que a la fecha Se constituye En Por un lado Pareciera O así nos lo han metido Como una esperanza Para nuevas aplicaciones En todos Los asuntos Que tienen que ver Con la salud humana Con nuevas terapias En fin Con nuevos fármacos Pero Por otro lado Dentro de este proyecto También Se desarrolló Una rama Que tiene que ver Con las aplicaciones Militares A la fecha No han Por lo menos Que sepa Que se haya sabido Públicamente Desplegar Algunos Artefactos Algunas creaciones Provenientes De ese tipo De aplicaciones Béricas Pero Una y otra vez Por aquí Por allá En los conflictos Actuales Aparece Información De Muestreos De Células Humanas De diferente Tipo Para poder Hacer Secuenciaciones Y Por lo menos Potencialmente Se plantea la posibilidad De que se generan Armas biológicas Lo cual Tendría un problema Para quienes las desarrollen Porque podría Revertirse Dado la Cercanía Que tenemos Todos los seres humanos En En cuanto A la Similitud Del Genoma Es prácticamente Un 100% Bueno Voy a concluir Voy a concluir Tratando de cerrar El argumento Que Presente Al inicio Entonces Investigaciones Científicas Libres Libre Concurrencia En el campo Científico Es decir Libre Definición De Problemas De Investigación Libre De Publicación Ausencia De Censura Ausencia De Eliminación De los Competidores Me pregunto En el Campo Científico Contemporáneo En los sectores Dominantes Y me Hitero No anula Esto Que podamos Y que debamos Hacer otras Cosas Y que las Estamos haciendo De hecho Me pregunto Si Existen Las condiciones Para Pensar Que se Puede hacer Investigaciones Científicas Libres En muchas De las Cosas Que hoy Son Más Debatidas Que hoy Son Más Cruciales Por ejemplo Todo el mundo Ha oído hablar De la oveja Dolly El primer Mamita Clonado Hace Ya Muchos Años Y La idea Que se Difundió Fue como Si fuera Tan sencillo Tener una Oveja Clonada Sin embargo Y esto Lo revelan Los investigadores Que si son Independientes Dentro de la Ciencia Más Prestigiada Dentro de la Ciencia Con mayor Financiamiento Estoy pensando De Richard Lubotty Por ejemplo Que hizo Crítica De la Clonación Resulta Que la Oveja Dolly Fue Un éxito En 277 Intentos O sea Para obtener Una Éxito Hubo que Hacer 277 Ensayos Pruebas Solo una En 277 Fue Exitosa Que Esfuerzo Requerirá Hoy día Hacer Otro tipo De aplicaciones Como la De los Transgénicos Que Cantidad De inversión Que cantidad De pruebas Que cantidad De Controles Experimentales Habrá que tener Para Asegurar Que haya sido Exitosa La inserción De un geno De varios Otro Asunto Es Cuál Es Cuál es el Carácter Actual De la Mayoría De las Revistas De Investigación Que son Las Dominantes Los Zapatistas Nos enseñaron Que Los medios Actuales De difusión Masiva Dicen Ellos Son Medios De Paga Y Es Difícil Que Uno Encuentre En esos Medios De Paga Que Está Pasando En el Mundo Real En el Mundo Social En el Mundo Político En el Mundo Económico ¿Qué pasa Con las Revistas Científicas? ¿Cómo Funcionan Las Revistas Científicas? ¿Cómo Funcionan Revistas Como Quizá La Revista Científica Más Importante Del Mundo Y Una De Las Más Antiguas Aunque No sea Tan Antigua Porque Es De 1871 Me refiero A la Revista Inglesa Nature Bueno Estas Revistas Llegan A funcionar Prácticamente Como Corporaciones Transnacionales Porque De Sus Números Se Imprimen Cada Semana Miles De Ejemplares De En el Tiempo Que De 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 Era Una Sola El Cuanto A Que Cubría Cada Número Semanal Cubría Todos Los Campos Se Llegaban A Imprimir De Esa Revista Cada Semana Unos 50 Mil Ejemplares Posteriormente Se Dividió En Diferentes Campos Que Cubren Diferentes Ediciones Física Biología Molecular En fin El Problema Con Este Tipo De Revistas Es Que Son Revistas En Las Que Incluso Publicar Cuesta Muy Caro En Las Que Incluso Artículos Que Han Sido Publicados Esto Ha Pasado Ya En Tres Casos Con El Asunto De Los Cultivos Transgénicos Artículos Que Ya Han Sido Publicados Han Sido Retirados De Las Revistas Pero No Los Han Retirado Sus Autores Han Forzado A Que Se Retiren Las Corporaciones Transnacionales Que Se Apropiaron De Toda La Industria Editorial No Solo De Las Revistas Científicas Sino Incluso En Los Noventa Recuerdo Haber Leído Una Serie De Análisis De Cómo Grandes Empresas Transnacionales Por Ejemplo Como Las Disney Corporation Fueron Comprando Gradualmente Editoriales Que Tenían Un Carácter Relativamente Crítico Editoriales Que Tenían Un Porte Académico Digamos Que Si Publicaban Libros Que No Para El Público Sino Para Especialistas Y Ese Proceso De Concentración De La Propiedad Siguió Avanzando ¿No? Bien Ahí Dejo El Planteo Porque Creo Que Ya Me Cedí Un Poco Unos Cuantos Minutos Que Suma La Problematización Que Yo Intenté Hacer Lo Que Pretende Es Hacerlos Pensar El Campo De Las Ciencias Desde El Pensamiento Crítico Y Esto Alude Tanto A Las Ciencias Naturales Como A Las Ciencias Sociales Si En Las Ciencias Sociales El Interés Por La Dominación El Interés Por El Despojo El Interés Por La Explotación Es Muchísimo Más Evidente Y Muchísimo Más Masivo Podemos Imaginarnos Lo Que Significa Buena Parte De La Investigación Científica Que Se Hace En Economía En Sociología En Ciencia Política En Antropología Psicología Llegan a ser Estas Investigaciones Instrumentos De Poder Que No Son De Poca Món Sino Que Son Realmente A A Veces De Fuerza Impresionante Y Pensemos En Lo Que Está Pasando En En Cuanto A Nuestras Propias Ciencias Sociales Que Fueras Últimas Que Aludí Pero También Pensemos Lo Que Está Pasando Con Nuestras Ciencias Naturales Crecientemente En El País En La Medida En Que Van Siendo Muchas De Nuestras Instituciones Absorbidas Por Este Gran Estos Grandes Pollos Negros Como Los Llamé Que Pueden Tener Esa Capacidad De Absorber De Controlar De Contar Gente De Financiar Incluso Gente Que No Se Va A Esas Instituciones Sino Sigue Trabajando En Sus Países De Origen Gracias Y Vamos a Dar La Palabra A Lejard Y Pilar Martínez Quienes Nos Van A Leer Una Ponencia De Un Colectivo Más Antiguo Gracias Nuestro Colectivo Le Llamó A Esta Participación ¿Qué Hacemos Desde Las Ciencias Cuando La Longitud Del Intervalo Comprendido Entre La Línea De Flotación Y La Cubierta Tiente Acero Uno El Muro Y La Tormenta En El 2003 El Ejército Zapatista De Liberación Nacional A Traves De Un Cuento De Durito Comenzó A Describir El Mundo Actual Con La Imagen De Un Muro Si Dice Durito Que Los Poderosos Han Hecho Plano El Mundo Que A Fuerza De Guerras De Muerte Y Destrucción Lo Han Ido Achatando Hasta Quitarle Su Redondez Y no Solo Dice El Lito Ya Achatado Los Los Poderosos Han 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 Colocado El Mundo Como Si Fueron Una Pared Que Divide A Un De Otros Pero No Es Una Pared Así Como Las Conocemos No Es Una Pared Acostada O Sea Que No Solo Hay Un Lado Y Otro Lado Sino Que Hay Un Arriba Y Un Abajo Dice Durito Que Del lado De Arriba Del Muro Viven Los Poderosos Impresionantes Palacios Con Autos Lujosos Grandes Jardines Piscinas Altos Edificios Dice Durito Que Allá Arriba Hay Mucho Espacio Y Poca Gente Pocos Muy Pocos Del lado De Abajo Del Muro Dice Durito Vive La Gente Muy Así Muy Común Y Corriente Habita En Casas Humildes Amontonadas Unas Encima De Las Otras El Aire Está Como Sucio Igual El Agua Acá Abajo Hay Poco Espacio Y Mucha Gente Muchos Muy Muchos Dice Durito Que El Muro Y Lo Que Está Arriba Pesan Mucho Y Que Entonces Los Que Están Abajo Se Inconforman Murmuran Conspiran Dice Durito Que Además El Gran Peso Ha Provocado Que Se Haga Una Gran Grieta En El Muro Dice Durito Que El Liberalismo Trata De Rezanar El Muro Y Que La Pasta Que Usa Es La Clase 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 Política Dice Durito Que La Rebeldía En El Mundo Es Como Una Grieta En Un Muro No Pretende Asomarse Al Otro Lado Ni Mucho Menos Pasar Allá Sino Lo Que Quiere Es Debilitar El Muro De Tal Forma Que Acabe Por Desmoronarse Y Así No Haya Ni Uno Ni Otro Lado Ni Una Riva Ni Una Abajo Durito De Una De Grietas Y Grafitis Abril De 2003 Una Década Después Los Zapatistas Comenzaron A Hablar De La Profundación De La Barbaria Capitalista A Través Del Recudecimiento De Los Procesos De Despojo Explotación Desprecio Y Represión Vivimos Una Tormenta Nos Dijeron Que Arrecia Contra Todos En Todas Partas También Señalaron Que Para Hacer Frente A La Tormenta El Sistema No Busca Construir Techos Para Guarecerse Sino Más Muros Detrás De Los Cuales Es Es Condes Así Vivimos Una Ofensiva Internacional Del Capital En Contra De Las Diferencias Raciales Y Nacionales Promoviendo La Construcción De Muros Culturales Jurídicos Y Descrito Y Acero Pretendiendo Crear Así Un Mundo Donde Solo Quepan Los De Arriba Son Iguales En Fiesta Tomado De Los Muros Arriba Las Grietas Abajo Y A Izquierda 14 14 2017 Como Parte De Esta Reflexión Hablaron Del Papel De Los Científicos Como Rezanadores Del Muro Y Vieron Así La Especialista Tal Cual Cuya Virtud Es Ser De Otro París Declara Con Mirada Trascendente Que La Composición Molecular De La Materia Que Le Da Al Muro Por Poder Es Tal Que Nicoló La Bomba Tómica Y Que Por Lo Tanto Lo Que Hace El Zapatismo Es Completamente Improductivo Y Termina Por Ser Cómplice Del Muro En Si Ya Noff La Especialista Le Ha Pedido Aquí En Entrevista Que Mencione Su Único Libro A Ver Si Se Se Sigue El Desfile De Especialistas La Conclusión Es Una Né Así Nunca Derrubarán El Muro También Tomado Del Muro Y La Grieja El 13 Mai De Su Muro Pero No Solo Los Zapatistas Señalaron También La Posibilidad De Contribuir Desde La Ciencia En Las Grietas Del Muro Para La Construcción De Un Mundo Recorder Porque Estas Tienen La Posibilidad De Reconstruir Sobre La Catástrofe Que Ya Opega En Todo El Capitornio Mundial Y No Hablo De Reconstruir En El Sentido De Retomarlo Caído Y Armarlo De Nuevo A Imagen Y Inhalza De Subversión Antes De La Desgracia Hablo De Rehacer Es decir Hacer De Nuevo Y Los Conocimientos Científicos Pueden Entonces Reorientar La Desesperación Y Darle Su Sentido Real Es decir Dejar De Esperar Y Quien Deja De Esperar Podría Empezar A Actuar Fragmento Tomado De Las Artes Las Ciencias Los Pueblos Originarios Y Los Sótanos Del Mundo Febrero 2016 Así Pues Los Zapatistas Nos Invitan En Diciembre Del 2017 Al Segundo Encuentro Los Zapatistas Y Las Conciencias Por La Humanidad A Reflexionar Sobre La Ciencia Frente Al Mundo Sir El Siguiente Texto Como Una Forma De Contribuir Desde Nuestras Disciplinas A Esta Discusión Que Nos Proponen Los Pueblos Zapatistas El Sistema Capitalista En su Insaciable Afán De Ganancia Ha Declarado Una Guerra A La Humanidad Aunque Nació Y Se Reproduce En Chorreando sangre Las Formas De Explotación Represión Dominación Y Despojo Han I 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 Compañeros Zapatistas Describen Así El Actual Proceso De Administración El Mundo Entero Se Convirtió En Un Inmenso Almacén De Mercancías Todo Se Vende Y Se Compra Las Aguas Los Vientos La Tierra Las Plantas Y Los Animales Los Gobiernos El Conocimiento La Diversión El Deseo El Amor El Odio La Gente La Destrucción Del Planeta Los Millones De Desplazados El Auge Del Crimen El Desempleo La Miseria La Debilidad De Los Gobiernos Las Guerras Por Venir No Son Producto De Los Excesos Del Capital No Todas Las Desgracias Son Esencia Del Sistema La Tormenta Es La Esencia Del Capital Por Tanto Dentro Del Sistema No Es Solución Posible Y De Esta Tormenta Nadie Está Salvo Pero Al Menos Dentro De La Comunidad Científica Todo Parece Indicar Que Padecemos Lo Que Los Comparidos De Este Mexicano Han Llamado El Síndrome De Vigía Creemos Que Las Edades Que Observamos Día A Día Son Parte De La Normalidad O Muy En Fondo Hacemos Como Que No Pasa Nada Porque Deseamos Que No Pase Nada O Será Que Se Trata De Pensar La Tormenta Como Algo Que Ocurrirá Por Fuera De La Burbuja De Aparente Normalidad Tienen Algo Que Decir Las Ciencias Y Los Trabajadores En Las Ciencias Respecto A La Tormenta Dos La Tormenta En Y Desde Las Ciencias Para Nosotros Hay Señales Muy Evidentes De La Tormenta Señalaremos Unas Cuantas Que De Manera Directa O Indirecta Atañen A La Científica Pensamos Que Es Necesario Reflexionar Sobre Estas Y Otras Señales De La Tormenta De Cara Al Segundo Encuadro Con Ciencias Por La Humanidad Con El Tema Las Ciencias Frente Al Uno Que Se Realizará En Diciembre En San Cristóbal De Las Casas Nube De Tormenta Número Uno Va Una Noticia Las Universidades Públicas De Morelos Zacatecas Estado De México Nayarit Tabasco Oaxaca Y Michoacán Que Atienen En Conjunto Alrededor De Doscientos Mil Estudiantes Y En Las Que Elaboran Alrededor De Veintis Mil Trabajadores Están A Paso De La Cabe Destacar Que Actualmente Existen En México Alrededor De Cinco Mil Trescientas Cuarenta Y Tres Universidades Con Una Población Estudiantil De Tres Punto Sesenta Y Cinco Millones De Las Cuáles Dos Mil Ciento Ocho Son Públicas Y Tres Mil Ciento Sesenta Tres Privadas Según Las Autoridades Federales Las Causas De Este Quebranto De Las Universidades Son La Crisis Económica Derivada De La Reducción Del Presupuesto Lo Reconocito Contratación De Personal Sin Límites Pero Sobre Todo Un Sistema De Pensiones Insostenible A pesar De Que Se Habían Comprometido A Darles Apoyo En Fechas Recientes Las Autoridades De Les Notificaron Que El Gobierno Federal No Podrá Otorgar A La Institución Académica El Apoyo Financiero Que Solicitó Para Construir Los Paros Para Este Año Por La Situación De Emergencia Derivada De Los Sismos Del Pasado 7 Y 19 De Septiembre Por Si fuera Poco Apenas Hace Unos Días El Subsecretario De Educación Superior En México Declaraba Que No Se Entregarían Más Recursos A Las Universidades En Crisis Y Que Le Correspondía A Estas Tomar Las Medidas Administrativas Para Corregir Su Déficit En Esencia La SEP Demanda Un Ajuste Estructural La Terapia Del Shock Ni Más Ni Menos En Su Texto La Doctor Shock Naomi Klein Nos Narra Como La Destrucción De La Ciudad De Nueva Orleans Por Educar A Catrina Abrió Al Sistema Capitalista Gliberal La Oportunidad De Reformar Del Sistema De Educación Nos Cuenta Milton Friedman Fue Uno De Los Que Vio Oportunidades En Las Aguas Que Inundaban Nueva Orleans Gran Grupo Del Movimiento En Favor Del Capitalismo Del Mercado Fue El Responsable De Crear La Hoja De Ruta De Economía Global Contemporánea E Hiper Móvil En La Que Hoy Vivimos A Sus 93 A Y A A A A De Su Del El Tío Milti Como Le Llamaban Sus Seguidores Tuvo Fuerzas Para Escribir Un Artículo De Opinión En The Wall Street Journal Tres Meses Después De Que Los Tiques Se Rompieran Iba Lo Que Dice Friedman La Mayor Parte De Las Escuelas De Nueva Orleans Está En Ruinas Observó Friedman Al Igual Que Los Hogares De Los Al Asistían A Clase Los Niños Se Obrigados A Ir Escuelas Y Otras Zonas Y Esto Es Una Tragedia Pero También Es Una Oportunidad Para Emprender Una Reforma Rural Del Sistema Educático Estos Ataques Organizados Contra Las Instituciones Y Bienes Públicos Siempre Vienen Después De Acontecimientos De Carácter Catastrófico Declarar Todos Al Mismo Tiempo Atractivas Oportunidades De Del Desastre Durante Más De Tres Décadas Friedman Y Sus Poderosos Seguidores Habían Perfeccionado Precisamente La Misma Estrategia Esperar A Que Se Produjera Una Crisis De Primer Orden O Estado De Shock Y Luego Vender Al Mejor Postor Los Pedazos De La Red Estatal A Los Agentes Privados Mientras Los Ciudadanos Aún Se Recuperaban Del Trauma Para Rápidamente Lograr Termina La Cinta D En Nuestro País Como En Nuestro País Los Capataces Locales Han Seguido Al Pie De La Letra Las Instrucciones Del Capital Financiero Internacional Para Realizar Las Llamadas Reformas Estructurales Que Despujan A Los Estados Nacionales O A La De Ellos De Todo Lo Que No Tenga Que Ver Con La Defensa Del Capital Y Del Libre Mercado Es Decir Los Servicios Estatales Para La Es Ilustrativa La Concepción De Estado Que Tiene Cito Protección De Nuestras Libertades Contra Los Inmigos Del Exterior Y En Interior Defender La Ley Y El Orden De Aganizar Los Contratos Prívados Y Crear El Marco Para Mercados Competenticos Una De Estas Reformas Que Ha Intentado Imponer El Capital Financiero Internacional En Nuestro País Es La Que Se Refiere A La Privatización De Educación Y Otra Es La Referente A Las Pensiones Y Jubilaciones De Los Trabajadores Eso Es Lo Que Está Detrás De La Quiebra De Las Instituciones Públicas De Educación Superior Claro Está La Opción De Pensar Que Estas Cien Universidades Son Casos Aislados Que De Ninguna Manera Tienen Que Ver Con Un Patrón General Pero Si Esperamos A que El Futuro Nos Alcance Y Veamos Que La Destrucción De Las Bases Materiales Del Estado Nacional Lo Que Seguirá Ocasionando Que La Crisis De La Educación Superior Se Se Generalize Tal vez El Trago Sea Esta Nube No Está Trayendo Ya La Tormenta Directamente Al Nube De Tormenta 2 Los Problemas Del Capital Con La Teofísica Tras Los Sismos De Septiembre De 2017 En Territorio Nacional Científicos Del Centro Nacional De Prevención De Desastres Y De La Universidad Nacional Autónoma De México Presentaron Un Mapa Del Subsuelo De La Ciudad De México El Análisis De Vulnerabilidad Física A La Subsidencia Maldimiento Y Aventamiento De Ciudad De México Fue Publicado El 20 De Octubre Pasado Y Se Encuentra Libre Y A Disposición De Todos En La Página Electrónica De La Transnacional de Riesgos En particular Para La Ciudad De México Es Posible Ubicar Las Fracturas Y Sitios Centimiento De Todas Las Colonias Calle Por Calle Se Puede Saber Qué Tan Vulnerable Es Un Lugar Al Fracturamiento Así Como Las Zonas Sísmicas A Partir Del Relieve Y La Respuesta Sísmica Investigadores Del Instituto De Higrofísica De La Unam Y Del Senapred Recomendaron Que Las Zonas Con Mayor Riesgo Deberían Estar Marcadas Y Evitar Que Se Construya Ahí Que Cada Edificio Indique Año De Construcción Y En Qué Zonas Sísmicas Se En Cuentra Y Que Cada Persona Sepa Qué Hacer En Caso De Sismo Según El Lugar Donde Se En Cuentra Además Los Recientes Hallazgos De Fallas Y Fracturas De La Ciudad Deben Ser Estudiados A Detalle Ya Que Son Procesos Dinámicos Por Lo De Monitoreo Profundo De Estas Tracturas Y Viene Una Cita Del Director Del Sena Al Decidir Vivir En La Ciudad De México Tenemos Que Convivir Con Grande Adversidad De Suelos Que Requieren Un Conocimiento Adecuado Los Hay Dudos De Transición Y Blandos Que Se Pueden Y Crear Agritamientos No Deberíamos Estar En Un Sitio Con Estas Caracter Estas Pero Ya Estamos Aquí Y Por Esa Razón Fue Financiado Este Proyecto Se Debe Conocer Y Se Debe Ser Responsable Por Esta Información Doctor Carlos Valdés González 20 De Octubre De 2016 Al Siguiente Día Abre de La Publicación Del Mapa Miguel Ángel Mancera Simplemente Molesto Declaró Ante Preguntas De La Prensa Me Parece Que Es Lamentable Que Hayan Hecho Un Estudio Desconocimiento De Qué Estudio Se Refiere Y Es Todavía Más Lamentable Que Se Hable De Inversión Cuando En Este Gobierno No Han Invertido Un Peso Antes De Hacer Recomendaciones Vamos A Ponernos De Acuerdo Y Vamos A ver De Qué Se Traje La Germancera Vigitra Siguiente De 2017 Termina La Noticia Ante La Tragedia Estamos Ante Un Caso En Que Los Científicos Se Enfrentan Directamente Con El Gobierno Que Por Supuesto Representa A Las Empresas Inmobiliarias Este Es Un Ejemplo Donde La Ciencia Buscándolo O No Le Declara La Guerra Al Capital En Particular Al Capital Financiero Que Respalda Al Poder Inmobiliario Y No Es Trivial No Es Poca Cosa Recordamos La Crisis Económica De 2008 Cuando La Burbuja Inmobiliaria Paralizó La Economía De Estados Unidos Y Afectó Al Mundo Entero Se De La Inquiera Alemán Brothers Y Miles De Personas La Perdieron Todo Sus Ahorros Sus Propiedades El Poder Inmobiliario Se Notó Cuando Todo Se Cayó ¿Qué Scenario Tendrá Una Ciudad De México En Total Control De Inmobiliaries Ya Estamos Viendo Algunas Consecuencias Tratocistas La Rapiña De Los Corporativos Para Construir Sobre Los Edificios Derrumbados El Pasado 19 De Septiembre Al Día Siguiente Del Sismo Compraron Dictámenes A modo De Sus Construcciones Y Acechan Colonias Como La Condesa Y Códromo Para Reconstruir La Comisión De Reconstrucción De La Ciudad De México Incluye Los Intereses De Las Inmobiliarias Y No Tiene Siquiera La Voz De Las Mil De Familias Afectadas Las Demoliciones En La De Apoyo Gratuito De Las Inmobiliarias Y La Ley De Reconstrucción Pretende Reducir A Eternos Deudores A Quienes Lo Perdieron Todo Ofreciendo Un Crédito Para Que Reconstruyan Sus Medientes Lo Ha Denunciado La Coordinación General De Danificados De La Ciudad De México Y Preguntan ¿Dónde Está El Dinero De Las Donaciones Mundiales? Y Con Su Rabia Sentencian Ante El Futuro Que Se Avisora Moriremos Enterrados Bajo Los Escombros De Su Málvita Corrupción ¿Qué Cabe Aclarar Las Zonas Sísmicas La Protección Civil Y El Reglamento De Construcción Se Desarrollaron En La Ciudad De México A partir Del Sismo De 1985 La Ciencia Y La Técnica Tienen Un Papel Vital Para Entender El Territorio Construir En Consecuencia De Estar Tragedias Es Posible Con La Prevención Y Los Recuerzos Científicos Lograr Que Ni Una Sola Persona Ante Estos Eventos Naturales Es El Reto Los Sismos No Se Pueden Predecir Son Producto De La Dinámica Del Interior Terrestre La Actividad Humana Y Nada Tiene Que Con Su O Currencia Pero Si Es Posible Que Un Fenómeno Natural No Se Convierte En Un Desastre Este Reto Lo Debemos Afrontar En Colectivo Con Toma De Conciencia Y Decisión Utilizando Estas Herramientas Científicas Para Resguardar Y Garantizar La Vida Yo continuaré leyendo la siguiente Nube de Tormenta Nube de Tormenta 3 La crisis socioambiental y la fecha de calucidad para la vida humana en la Tierra 600 años Desde 1992 Científicos de todo el mundo advirtieron que la vida en nuestro planeta corría riesgo ante las evidencias de cambios atmosféricos a causa de la actividad humana en los últimos 100 años Los debates sobre cambio climático global entre científicos gobiernos y empresas en el rubro de hidrocarburos llevan casi dos décadas y cada día se hacen patentes las consecuencias en todo el planeta mayor frecuencia de huracanes categoría 5 las trayectorias de los huracanes grandes sequías e inundaciones aumento de la temperatura de los océanos variación del clima en grandes regiones exposición a metales pesados y minutos que respiramos en las grandes ciudades de acuerdo con un estudio realizado por el centro de residencia pertenecente a la universidad de estocolmo existen al menos 7 fronteras en los movimientos de materia y energía en el planeta que no deberían ser cruzadas pues ponerían en riesgo la sobrevivencia de la humanidad de estas 3 la tasa de extinción de especies el calentamiento global y la dislocación del ciclo del nitrógeno ya habían sido cruzadas en el año 2009 y las demás se hallaban cerca del punto de no retorno que significaría una degradación y reducir el planeta en el caso del calentamiento global se supone que una concentración de CO2 en la atmósfera superior a 350 partes por millón desencadenaría tasas de electroalimentación positiva que pueden ocasionar incrementos en la temperatura media de 6 mil años alterando la distribución de la vegetación y haciendo inviables los ecosistemas actuales en la mayor parte del planeta la humanidad que ha dependido desde hace 10.000 años de esos ecosistemas estaría en riesgo inminente la concentración actual de CO2 reportada en algunas partes del globo ya supera las 400 partes por millón en el caso de la pérdida de biodiversidad diversos estudios han confirmado que la tasa actual de extinción de especies supera por mucho el nivel promedio de extinción que se presenta en épocas normales de seguir extinguiendo especies en la actualidad enfrentamos la posibilidad real de que el capitalismo ocasione la sexta extinción masiva en la historia de la Tierra hace muchos años Carl Sagan calificó la conquista de América como el mayor desastre ecológico desde la caída del meteorito que ocasionó la desaparición de los dinosaurios y se ve que no andaba perdido a inicios del siglo XX el proceso industrial denominado Haber Bosch permitió por primera vez la síntesis de amoníaco a partir del nitrógeno atmosférico que es inerte con ese amoníaco es posible elaborar desde fertilizantes hasta explosivos la necesidad de fertilizantes es un producto del desarrollo capitalista pues se vuelve necesario en la medida en que la materia orgánica ya no regresa a los campos de cultivo sino claro la producción amoníaco es muy contaminante y demanda mucha energía pero además solo el 50% del nitrógeno en los fertilizantes es absorbido por las plantas el resto o se evapora como gases de efecto invernadero en la forma de óxidos de nitrógeno o se escurran los cuerpos de agua dulce contaminándolos y haciéndolos no aptos para consumo humano la estimación del grupo de Estocolmo es que en la actualidad se extraen de la atmósfera 135 millones de toneladas anuales de nitrógeno cuatro veces más de lo que el planeta puede soportar sin poner en riesgo la vida sobre la tierra en abril de 2016 Stephen Hawking anunció el inicio de un ambicioso proyecto para desarrollar una nueva tecnología que permita llegar a la estrella más cercana Alpha Centauri en tan solo 20 años a través de naves espaciales de tamaño nanométrico que viajen en un haz de luz con las naves espaciales actuales tardaríamos 30.000 años en llegar dicha tecnología revolucionaría los viajes espaciales y permitiría viajes a distancias lejanas no no es ciencia ficción para Hawking existen dos retos globales que enfrentamos como humanidad la extrema pobreza determinada por la injusticia y la desigualdad y la amenaza del cambio climático pasándose en el peor escenario en noviembre de 2016 ante estudiantes de Oxford Hawking planteó que debemos abandonar el planeta lo más pronto posible invertir en aves espaciales que lleven a los humanos lejos para buscar un nuevo hogar pues la tierra no durará más de mil años considerando el cambio climático actual la demanda energética y el gran crecimiento poblacional sus cálculos recientes acercan un dicho final para el año 2600 la tierra será una gran bola de fuego en la cual será imposible vivir Hawking encomia planificar el diseño y construcción de grandes naves espaciales para escapar y sobrevivir como especie sabe bien que no todos podrían ir pero plantea esta solución para que prevalezca la vida humana reflexionemos un momento al respecto existimos como especie homo sapiens desde hace entre 200 mil y 400 mil años aproximadamente pues continúan debatiendo las investigaciones al respecto la mayor diversidad genética humana se encuentra en África de donde han ocurrido varias migraciones hacia el resto del planeta en los últimos 150 mil la historia de la humanidad ha pasado por diversas geografías y métodos productivos y económicos el desarrollo del sistema capitalista generó la llamada revolución industrial de 1760 a 1840 cuando se atribuye a la naturaleza humana o la actividad humana la degradación ambiental no se deben perder de vista tres hechos que la historia del capitalismo es apenas un instante en la historia de la humanidad que es durante ese instante que se han ocasionado las mayores perturbaciones ambientales y por último que el motor de esta degradación ambiental no ha sido el bienestar humano sino la acumulación de capital ¿cuántos tiene la humanidad viviendo bajo el sistema económico capitalista hace cuantos años se ha modificado el clima debido a la actividad humana no va a ser con acciones individuales como podamos combatir dicha situación no solo evitando el consumo de ciertos productos o reduciendo el gasto de agua o uso de hidrocarburos no solo esta problemática va más allá y está estrictamente relacionada con el sistema económico que vivimos es el sistema capitalista volvamos a la advertencia de y reformulemos en 600 años no será posible sobrevivir en nuestro planeta debido a la modificación climática que el sistema capitalista está generando nosotros sabemos que escapar del planeta no es opción para todos no será opción para todos de seguir así el capitalismo venderá la vida la supervivencia un lugar en esa nave espacial como el objeto más preciado en el universo no todos irán en el arco espacial pareciera ciencia ficción pero no lo es ¿perfieren a Stephen Hawking que habla sobre agujeros negros y lo maravilloso del cosmos? ¿no gustan sus advertencias sobre el fin de la vida humana en la tierra? ¿les parece exagerado? Tomemos el propio ejemplo de sobrevivencia de Hawking su empeño ante la vida y tomemos en serio el futuro que predice donde hay vida hay esperanza dice Stephen Hawking estas advertencias son genuinas y son un aspecto más de la tormenta Nube de tormenta 4 la investigación científica como vehículo para generar ganancias la carrera tecnológica por generar nuevos nubes de capital científico y nuevos instrumentos adecuados para la investigación científica lleva a los académicos de centros de investigación universidades institutos de ciencias a una presión de estrés continuos por la investigación e innovación no es casual que por ejemplo en el instituto de física de la UNAM se estudien teórica y experimentalmente nanotubos nanomateriales cristalografía películas ultradelgadas cómputo cuántico etc son en última instancia líneas de investigación que innovarán el gran capital tecnológico y que se deciden a partir de la perenne búsqueda de capital a través de la incesante revolución tecnológica desde hace al menos 15 años en institutos y centros de investigación de la UNAM surgieron las unidades de vinculación cuya misión es incrementar las oportunidades de vinculación entre los institutos y el sector privado así como otras instituciones del sistema nacional de innovación y comercializar los conocimientos generados por sus académicos y técnicos de manera que no solo pone a la venta el conocimiento generado sino los procesos técnicas e infraestructura que por más de 50 años han desarrollado con recursos públicos hoy día a través de esta vinculación se pueden usar laboratorios por ejemplo el laboratorio central de microscopía tiene como uno de los servicios al público realizar análisis de materiales por microscopía electrónica películas delgadas detección de nanopartículas y más técnicas avanzadas la cotización depende del material tipo de muestra y estudios a realizar además existen instituciones y empresas vinculadas probablemente a este laboratorio donde destacan algunas farmacéuticas internacionales esta tendencia de vinculación e innovación que a México ha llegado recientemente en otros laboratorios y cientos de investigación de frontera es lo normal el instituto tecnológico de Massachusetts muestra en su sitio de internet a cada centro y laboratorio con sus patrocinadores y patrones los nombran patrones literalmente grandes corporaciones empresas de tecnología bancos que están en la lista de quienes invierten en investigación esta lógica ha llevado a los investigadores doctorantes o postdoctorantes a seguir líneas de investigación impuestas a realizar trabajo para algo que en principio no se muestra a generar productos y mercancías teóricas como si se tratase de un obrero en una banda de producción tal y como lo esticuló en su momento el fronismo es cierto el muro no nos deja ver que es lo que está detrás pero tampoco nos deja ver la tormenta que estamos viviendo en carne propia cada vez es más común que los científicos trabajen de manera enajenada que inviertan cantidades excesivas de tiempo de trabajo en proyectos de investigación que la competencia entre ellos sea más despiadada que el número de plazas definitividades estímulos sean cada vez más peleados como si se tratase no de científicos sino de bestias compitiendo por alimento este aspecto de la tormenta a veces no es visible o no aceptamos que es tal pensamos con ingenuidad que así se hace la ciencia que gracias a todo eso es que disfrutamos de las comodidades de la tecnología justificamos un modo de hacer ciencia como el único modo posible se parece sospechosamente a lo que antes se llamaba ideología dominante el muro también cumple la función de no dejarnos ver entre nosotros como científicos cómo es que sufrimos la explotación el desprecio el espojo y la represión y no nos deja ver porque nos hace pensar que estamos haciendo lo correcto y que los científicos no son explotados nunca se podrá comparar el sueldo físico de partículas o un astrofísico niveles ni 20 con ganancias con las ganancias que adquiere el capitalismo a partir del conocimiento que genera a pesar de que sean múltiples las mediaciones que oculten la relación entre conocimiento y ganancias veamos un ejemplo AT&T genera ganancias por arriba de los 3.900 millones de dólares anuales y el sueldo de un físico de partículas según la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos en los lugares mejor pagados del mundo como Kentucky en Estados Unidos es de 139.810 dólares al año estamos hablando de que la compañía gana 27.200 son veces más que el investigador esto sin tomar en cuenta que los beneficiarios de la investigación científica son cientos o miles de empresas por lo que la explotación científica resulta ser anusional ahora compárenlo que usted como científico gana en relación con la multinacional que se está haciendo rica con su investigación pero resulta que hacer esta comparación es difícil porque la propia fragmentación producida por el sistema hace que sea muy difícil ver lo que está al final de la línea de producción que inicia con el desarrollo de la investigación teórica y termina con la producción de mercancías en otro lugar del mundo tres las falsas salidas que ofrece el sistema entre las críticas posmodernas a la crisis social y ambiental es cada vez más común escuchar la acusación de que la causa de esta crisis es el antropocentrismo es decir que el problema es que el desarrollo de las sociedades ha sido antropocéntrico particularmente en el terreno de la conservación de la naturaleza se ha atribuido la destrucción a un desarrollo que solo se preocuparía por los seres humanos ¿en verdad ocurre esto? veamos un ejemplo sencillo a unos cuantos kilómetros de aquí según información recabada de Grieta tan solo en los estados de Hidalgo y Durango hoy en día hay un total de 100 mil niños trabajando en ocupaciones no permitidas según la clasificación del INEGI de los cuales casi 70 mil trabajan en condiciones suficientemente inhumanas para que el propio INEGI clasifique sus actividades como peligrosas ojo son cifras oficiales ¿puede alguien llamarse y ruborizarse antropocéntrico a un sistema que deja a la humanidad en el último escalón de sus prioridades? la trampa del antropocentrismo radica en atribuir a la humanidad como un todo la causa de la destrucción del planeta este tipo de discursos que suelen aparejar a las ciencias o al conocimiento científico como un elemento más de ese supuesto antropocentrismo suelen omitir al menos dos grandes pequeñamentos uno que es la humanidad en sí misma la que es puesta en riesgo no por la acción de los seres humanos en abstracto sino por las consecuencias sociales económicas y ambientales de un sistema que tiene como centro de su acción la acumulación de capital para ello construye medios de explotación y de espojo y esa acumulación no es en pos del bienestar de la humanidad es en más de un sentido un objetivo que se persigue en sí mismo por parte de los capitalistas claro pero es más cómodo atribuir al antropos la crisis para así ocultar la causa que es el sistema solo que la inmensa mayoría de la humanidad no solo no se beneficia de la destrucción del planeta realizada por el capitalismo sino que es precisamente su principal víctima el segundo elemento que suele omitir la crítica al supuesto antropocentrismo es el de la historia si bien a lo largo de su historia la humanidad ha alterado el planeta porque la única forma de existir para los seres humanos es relacionarnos con la naturaleza para reproducir nuestra vida el modo en que el planeta es destruido actualmente no ha existido siempre y no existirá siempre si hoy la magnitud y el sentido de la interacción ambiental no son decididos por la mayoría la pregunta que se abre es si el conocimiento científico puede y de qué manera ayudarnos a transformar el mundo frente a la atractiva salida de abandonar la ciencia y abrazar el pensamiento mágico o las modas neurocientíficas como el movimiento antivacunación se hace necesario recuperar desde abajo la práctica y el pensamiento científicos pero eso requiere a su vez de asumir que las ciencias no se encuentran al margen del sistema o que su naturaleza las mantiene o las mantendrá a salvo ya hayamos señalado como ya se están viendo los primeros síntomas de que al menos en México la tormenta ya está llegando a los laboratorios y currículos de las universidades las nubes de tormenta que hemos abordado no son las únicas que se ven en el horizonte próximo hay más pero lo que nos interesa señalar son de alguna manera los rumbos de esas nubes de tormenta la tormenta se manifiesta de diferentes maneras dentro de las ciencias amenazando con hundir su actividad la tormenta está también en la definición de que parte del conocimiento científico le estorba al capitán pero también queremos subrayar que las ciencias pueden ayudar a comprender la naturaleza de la tormenta y con ello ayudar a sobrevivir a ello 4 las ciencias frente al mundo si algo tienen en común las explicaciones que plantean que el problema es la corrupción o que la solución al desastre bioquímico es tan que cada quien ahorra un poquito de agua o la búsqueda de refugio en las sectas cerocientíficas o de pensamiento mágico no es solo su falla para caracterizar la causa de la crisis todos estos planteamientos tienen en común un grado importante de individualismo compartido hasta cierto punto con la idea de que un día la ciencia pura descenderá de su torre de marfil y salvará el día como en una película de Hollywood nosotros pensamos que la respuesta tendrá que ser colectiva que para enfrentar el muro del capital como impedimento para pensar que el mundo puede ser de otro modo hace falta la acción colectiva y que esa acción colectiva requiere del conocimiento científico no podemos presidir de él porque para resolver los problemas que el capitalismo ha traído no basta con invocar el saber ancestral y esto es así por una razón el mundo está cambiando para mal a una velocidad a una escala y de maneras que nunca se habían visto en la historia entonces necesitamos de las herramientas que la ciencia nos pueda dar esto está lejos de la neutralidad nos interesa el conocimiento científico y reivindicar la práctica científica porque queremos destruir el capitalismo podremos destruir el capitalismo en la medida que contemos con lo mejor del conocimiento que los trabajadores de la ciencia han generado decir esto no resuelve los porqués los cómos las maneras en las que la ciencia podría transformar y transformarse si acaso sirve para plantear una heurística positiva para definir aquello sobre lo que nos interesa indagar y hacer ¿cómo ven la tormenta desde su entorno los trabajadores de la ciencia? ¿cuáles son los rasgos de la tormenta que las ciencias permiten ver estudiar comprender transformar en su actividad y en el pedazo del mundo que estudian? ¿cómo podemos construir una práctica científica que nos ayuda a sobrevivir a la tormenta y a gritar los muros del capital? creemos que a través del segundo encuentro con ciencias por la humanidad con el tema de las ciencias frente al muro los compañeros zapatistas nos ofrecen un espacio para reflexionar sobre estas y otras cuestiones que nos ayuden como científicos a ubicar las señales de la tormenta en nuestro propio quehacer buscar alternativas a estas y definir nuestro trabajo científico frente a los muros del capital bueno agradecemos la participación de Kilar Martínez y Lejardo y abrimos una ronda de preguntas o participaciones que estuviera interesado yo estoy muy muy interesada de hecho comparto bastante las cosas que mencionaron ahorita en los los y yo estoy interesada en ver cuáles son si tienes alguna línea o algún tipo de cursos que ya estén interesados en hacer o algún programa o si uno puede llegar a componer así lindamente porque la verdad es que yo creo lo mismo aprendiendo o abriendo conocimiento es como vamos a lograr nuestra propia salvación en realidad y pues han hablado mucho de ciencia pero mi pregunta es ¿están enfocados en buscar como aplicaciones a la tecnología? o sea me refiero como aplicaciones actuales si están pensando no sé ¿verdad hay un taller de mi con no sé me gustaría ver de acuerdo al discurso que dijeron ¿qué es lo que sigue? o sea ¿cómo piensan construir este congreso? ¿alguien más quiere participar? dentro por ejemplo de las series del conocimiento hay algunas otras disciplinas que no son ciencias porque no son catalogadas como tal por decir las áreas de la rama de la filosofía u otras disciplinas que no están catalogadas dentro de un método ¿ustedes creen que esas áreas también podrían ayudar a gritar de mí? porque al menos desde los discursos que escucho y también bueno la oposición y el congreso del año pasado está un poco esta reflexión sobre las ciencias ¿no? que han ayudado a desarrollar el capital por medio de diferentes aplicaciones tecnológicas pero ¿ustedes estarían en esa posibilidad por ejemplo de dialogar con otras disciplinas o creen que solo desde la ciencia se puede hacer una modificación del cambio a las grietas? sería mi gracias ¿alguien más? nos dicen que no se escuchan las participaciones allá atrás entonces les pediríamos si alguien tiene otro comentario alguna pregunta si se puede acercar al micrófono por favor o hablar más fuerte bueno primero quizá lo que habría que acabar de precisar o actualizar es este evento que se va a realizar en diciembre en San Estorio de las Casas es un evento que fue convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de hecho desde el año pasado en diciembre del año pasado se realizó el primer encuentro de los zapatistas y las conciencias por la humanidad y a partir de ese evento del año pasado es que los compañeros de BZ propusieron de hecho propusieron a todos los invitados que habían participado en ese evento abrir un nuevo espacio y la verdad es que como sucedió fue que había diferentes visiones como en todos lados sobre las cosas y todos los compañeros dijeron algo así como se ve que ustedes necesitan discutir entre ustedes entonces les los invitamos a que vengan en diciembre y se haga una segunda edición del encuentro donde disputan eso el papel de las ciencias de las ciencias entonces no es un evento que nosotros estemos convocando ni organizando ni mucho menos es un evento al que convocó el EZ y hubo una primera convocatoria digamos formal en febrero de este año y hace unos días hubo un recordatorio en la página de las ciencias en ese sentido nosotros no tenemos ni posibilidades ni intención de dar uso talleres ni nada nosotros lo que queremos es un poco provocar por decirlo de alguna manera provocar este tipo de respuestas y buscar que nos encontremos los científicos los científicos duros eso es una cosa importante este evento es aportado para las llamadas ciencias naturales ciencias físicas física 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 natural 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 los argumentos los han dado los compañeros porque en este momento es importante discutir en torno a estas no quiere decir que las no sirvan son espacios diferentes en este momento es la oportunidad para estas ciencias para los trabajadores de estas ciencias de reunirse y de proponer y de convocar y sobre todo de organizarse según nuestro punto de vista entonces no sé si con eso respondo la inquietud de la compañera de talleres y cosí y hoy día vámonos en diciembre a hacer esto va a hacer esto avanzado y respecto al otro no de ninguna manera se trata de hacer el lado a las llamadas ciencias sociales en este momento las que están cortadas son estas a mi si me gustaría decir recordar uno de los textos que los compañeros leyeron en el seminario de pensamiento crítico frente a la Hidra capitalista que se realizó en 2015 también hay incidez sin textos hay un texto maravilloso que se llama etc donde los compañeros explican un poco por qué esta selección de las ciencias y plantear una crítica muy dura muy directa fraterna pero muy dura contra las ciencias sociales por su parte de reducción incluso eso quiere decir que los científicos de las ciencias duras todos y cada uno como se ve en algunos ejemplos tampoco el rigor científico siempre se cumple pero ahí es mucho más común entonces no es un desprecio de las ciencias sociales entonces en este momento se trata de de discutir desde estas ciencias si se puede o no se puede mantener la torneada si se puede o no se puede destruir la vida y en otra instancia si se puede o no se puede destruir un o dos de todos no sé si bueno estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Gilda Martínez yo agregaría respecto a lo que comentó la compañera y pensando desde donde analicé yo un segmento de la problemática de lo que se trata es que nosotros tomemos en nuestras manos los trabajos que tenemos que hacer y que donde quiera que estemos laborando sea en instituciones sea en organizaciones sea en comunidades hay que hacer ese trabajo en el terreno cognoscitivo en el terreno de la investigación buscando siempre que sea un pensamiento clínico que sea un pensamiento alternativo porque yo creo que así como las comunidades indígenas zapatistas como el STLN encontraron por así decirlo la cuadratura del círculo a través de del trabajo de organización del trabajo de rebelarse de resistir de hacer tomar las cosas en las en las manos de las propias comunidades y empezar a construir no desde desde cero en cuanto a que hay un saber previo sí pero sí en cuanto a que se toma el control se hacen las cosas entonces así como ellos han creado sus propios medios de información y han creado su propia educación su propio sistema de salud que no desde luego se niega a recibir aportes de otros lados y que está en interacción con todo lo que lo que sea bueno lo que sea positivo lo que continúa a crecer ¿no? yo diría que en el caso de las ciencias los que nos hemos desempeñado en el área de las ciencias naturales de una u otra manera reflexionamos desde la problemática desde los obstáculos que enfrentamos ¿cómo lo vivimos? ¿cómo sabemos que funciona desde adentro eso de lo que nosotros hemos sido parte desde una posición crítica? por supuesto ¿no? entonces yo lo que tú planteaste diría que el chiste es hacerlo colectivamente y buscar el conocimiento objetivo de tantas cosas que nos afectan y de algunas quizá no podamos porque sean áreas de investigación donde se requiera instrumentar laboratorios en fin pero siempre será posible buscar a través de la iniciativa de las comunidades contactos apoyos pero siempre desde esa posición de organización de rebeldía de resistencia creo que ahí se juega mucho y hay esperanzas de poder hacer algo ¿no? y creo no solo esperanzas yo creo que se está haciendo en buena medida a compañero yo le diría que la reflexión crítica sobre las ciencias es una reflexión filosófica y la reflexión sobre el método es un asunto central de toda la posición filosófica uno desde luego no coincide con todas las orientaciones filosóficas pero es cierto que la reflexión sobre el estatus de la ciencia sobre sus métodos sobre su confiabilidad sobre qué es conocimiento sobre el qué no lo es es una reflexión desde luego filosófica entonces buena parte de la crítica del saber predominante en las ciencias descansa yo creo en una crítica de carácter filosófico una crítica también de carácter antropológico porque en las ciencias dominantes también hay muchos elementos de una cierta cultura dominante ¿no? entonces yo creo que en las ciencias naturales per se no siempre han hecho una autocrítica que todo ocurra desde adentro como un asunto endógeno automotivado sino que ha habido siempre procesos sociales políticos crisis de gran empergadura que han puesto a las propias ciencias en ocasiones en el banquillo de los acusados claro también habría que decir que a veces en el banquillo de los que merecen ser reconocidos que han hecho cosas muy benéficas si pues más fuerte bueno bien hablando acerca de lo que mencionaban sobre la alienación entre las ciencias y las igualidades yo la verdad si soy de la experiencia de que no podemos continuar así o sea que si necesitamos apoyar una interdisciplinaridad a nivel global porque eventualmente nos vamos a tratar con la variante humana o sea que somos nosotros en buena medida si nosotros estamos de hecho hace poco me enteré hace como bueno por ahí de marzo de un instituto que se creó que se llama Future of Humanity Institute de Oxford y precisamente el científico que lo creó es un científico que tiene una pregunta que va por eso o algo así tiene muchos sobre cómo se puede estudiar los fenómenos sociales desde un punto de vista más riguroso vaya en términos de muestreo de experimentación de predicción etcétera entonces se está estudiando como el agente humano desde un punto de vista más riguroso sin descartar necesariamente su naturaleza de humano su naturaleza caótica tenemos ahorita lo que estaba mencionando el muro el mundo de la economía es un área de conocimiento que perfectamente en donde convergen el lado humano y el área de las ciencias o sea tenemos miles de teorías económicas que tratan de predecir y dicen pero también tenemos el lado humano o sea si está bien hacer una discusión si la meta es discutir acerca de cuál va a ser la línea que van a seguir las ciencias claro que sí siempre vamos a necesitar como gente que haga ciencia estamos un comité de ética para saber cuáles son las repercusiones que tiene cierta investigación dentro de nuestra comunidad entonces pues claro desde ese sentido es necesario para las ciencias tener humanidad y para las humanidades tener ciencia o sea no nos podemos separar así nada más porque el conocimiento se construye como desde una base y se va ramificando pero si queremos seguir creciendo tenemos que entretejer entre todas esas grandes áreas de infraespecialización para poder seguir generando conocimiento o sea en ese sentido pues sí creo que podría ser como para poder hacerlo más completo y vaya que vaya más con la moda o con la tendencia ahorita de hacer conocimiento no ciencia conocimiento que incluya todas las áreas sí tenemos que incluir a todas las áreas cinco que vaya muy bien gracias hay alguien más que tuviera alguna otra pregunta bueno pues entonces agradecemos a los compañeros que estuvieron en la mesa y agradecemos también su presencia y los invitamos al evento de conciencias a celebrarse en el CIDESI en la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas del 26 de Diciembre al 30 de Diciembre muchas gracias